Y así es Rael Bala, estamos con la entrevista, yo estoy con Delirio, que es la arena GDL, Delirio, una lucha muy recia, con que fue como Zuni, fue este reggae, Nah, no fue una lucha muy recia, he tenido luchas muchísimas más recias, Zuni, reggae de la clica, sé que pueden dar más cabrones, sé que no pueden, sé que no van a venir de paseo, vengan a la arena GDL y demuestren que la clica es lo que es, vengan y pónganme unos putados a mí, carnal, vengan y saquen lo mejor que tenemos de nosotros, porque sé que ustedes también pueden. Vemos que al final de la lucha se van contra el referee y piden una lucha sin referee, sin... Claro, cuando hay una lucha sí, cuando el referee tiene un error, mejor no queremos referee, una lucha a los hombros contra la clica, sin descalificación, sin referee, sin relas, por lo que quieran. ¿Puede ser una rivalidad entre los hombros y la clica? Encantados de quemar, queremos, seguimos queriendo que los hombros sigan sonando, que podamos enfrentar a gente a otras arenas, gente con calidad, la clica, son una pareja chingona, son una facción chingona, también está rico, el que quiera, estamos encantados, para venir a votar los hombros. Ya está amigos, desde el 11, y también, y también lo encuentro aquí con... Stream, una lucha que se salió de control al final de cuentas, para la última lucha. Ustedes lo vieron, en el principio, quisieron usar sillas, toda la lucha la quisieron seguir usando, el referee se les permitió por un momento, pero mira, cargad, nosotros tratamos de hacer lucha diferente, a lo que la gente piensa, que ustedes vamos a hacer. Quisimos luchar, el tiro más clásico, vamos a ir al empate, en el 15 días, vamos a ver, en qué, de cuándo salimos a correr. Ya está amigos de Seleconche, ya lo dijeron los hermanos Marreches de Guadalajara, para Seleconche. Y suben las entrevistas antes del 8, que no creo, pero se las suben, con Atos Handball Crew, 8, Arena GDL, en 15 días, ya se lo decimos, clica, estrandos, vengan, pídenos en la madre, para que saquen lo mejor de nosotros, y Pichero Steam, estás bien culero perro. ¡Gracias!